La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Bendita tú eres entre todas las mujeres La Iglesia de Jesucristo de los Santos Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden La Iglesia de Jesucristo de los Santos Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Hace tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Oración a San José Oh Santísimo José, protector y amparo mío En reverencia del dolor que padecisteis No alcanzando la alteza de los misterios al considerar encinta a vuestra castísima esposa Y del gozo que recibisteis del ángel Que aseguró ser del Espíritu Santo Especialísimo autor de su virginal preñez Yo imploro vuestro favor para alcanzar de las divinas piedades Cumplida la gracia para guardar la limpieza y castidad del alma y cuerpo Que pide mi estado Pues tanto resplandecisteis y os esmerasteis en ella Asimismo devotamente os suplico me alcancéis Que la majestad divina, la especial gracia y favor que pido en esta novena Siendo conveniente a mi salvación eterna, amén Pida a cada uno aquella gracia que quiera alcanzar por medio de esta novena José, hijo de David No temas ni rehúses recibir a tu castísima esposa en tu santa compañía Porque lo que ha concebido es por gracia divina del Espíritu Ruega por nosotros, Santísimo José, para que seamos dignos de las promesas de Cristo Oración Suplicamos te, Dios y Señor nuestro Que los méritos del Santísimo José, esposo de tu Santísima Madre Nos ayuden, amparen y favorezcan para que lo que no alcanza a nuestro débil y limitado poder Se nos conceda por su intercesión y ruego Que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar Y la purísima concepción de la Virgen María, Señora nuestra, concebida sin pecado original En el primer instante de su ser, amén Sagrado corazón de Jesús, en vos confío Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía Ave María purísima, sin pecado concebida En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Salve José, amante y tierno Padre Salve, guardián de nuestro Redentor Esposo fiel de su bendita Madre Y salvador del mismo salvador